Hay dos artículos que se han consensuado del proyecto de iniciativa de ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia de la COVID-19 en instancias de jefes y subjefes de bloque ante el Congreso de la República. Existe un artículo donde se determina que los recursos que no se han utilizado del presupuesto de algunas carteras gubernativas pasen a manos del Ministerio de Estado. Asimismo también un artículo de transparencia y lo que se busca es hacerlo todo de forma clara y segura, indicaba el tercer vicepresidente de la Junta Directiva, el legislador Armando Castillo. Dado de que había mucho cansancio, mucho agotamiento en algunos jefes de bloque y funcionarios de los que se hicieron, pero nos sentimos satisfechos porque creo que avanzamos alrededor de 32 artículos importantes que son la respuesta del Congreso de la República a la situación que se está viviendo. ¿Y cómo queda el presupuesto? ¿Se les incrementará más, diputado? No, precisamente quiero aclarar esto. No se les va a incrementar ni un centavo más de presupuesto. No se está hablando de préstamos, absolutamente nada de eso. Lo que se le está y se le va a autorizar, pero cabalmente en esa discusión nos quedamos. Lo que se le va a autorizar al gobierno es que dentro del presupuesto que ya tiene, ellos puedan hacer internamente los movimientos de las partidas necesarias para cubrir esta emergencia. Hay recursos que se han quedado sin ejecutar en algunas instituciones, algunos de los recursos que les asignamos desde el año pasado y que no los han ejecutado. Y lo que buscamos con esta ley es que esos recursos ahora se utilicen para que haya medicina, para que haya un kit para darle a la gente, que realmente quienes acuden a los servicios hospitalarios puedan recibir atención. Esperamos que con esta ley se les pueda facilitar a los funcionarios y que de veras puedan utilizar los recursos en beneficio de la población. ¿A qué hora se reanuda de nuevo entonces la instancia, diputado? Bueno, se va a reanudar formalmente a las 3 de la tarde, sin embargo, antes de esa hora ya algunos jueces de bloque van a estar socializando lo aprobado y lo pendiente con sus respectivos bloques, a manera de que a las 3 podamos reunirnos y tener una reunión más expedita. Quiero resaltar también que dentro de lo que ayer se aprobó, se aprobaron medidas de transparencia para que la población se dé cuenta de cómo es que se van a utilizar los recursos, en qué se van a utilizar, todo debe de ser público. Y creo que esta es una de las situaciones más importantes, porque hoy lo que hay que generar en la población es la confianza en que se va a trabajar en función de la población. El diputado mencionaba que a eso de las 15 horas de este sábado nuevamente se reanuda la instancia de jefes y subjefes de bloque para posiblemente concluir con la elaboración del proyecto de iniciativa de ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia del COVID-19. Fue el inmediato de la radio Sonora, es la noticia.